Un momento de reflexión con la voz del Pastor Domingo vigésimo segundo del tiempo ordinario Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Ahora Israel escucha los mandatos y decretos que yo les enseño Para que cumpliéndolos vivan y entren a tomar posesión de la tierra Que el Señor Dios de sus padres les va a dar No añadan nada a lo que yo les mando ni supriman nada Observarán los preceptos del Señor su Dios que yo les mando hoy Obsérvenlos y cúmplanlos Pues esa es la sabiduría y la inteligencia de ustedes a los ojos de los pueblos Los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán Ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación Porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor nuestro Dios Siempre que lo invocamos? ¿Y dónde hay otra nación tan grande que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo les propongo hoy? Palabra de Dios Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua El que no hace mal a su prójimo ni difama al vecino El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor El que no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente El que así obra nunca fallará Lectura de la Carta del Apóstol Santiago Mis queridos hermanos Todo buen regalo y todo don perfecto viene de arriba Procede del Padre de las luces en el cual no hay ni alteración ni sombra de mutación Por propia iniciativa nos engendró con la palabra de la verdad Para que seamos como una primicia de sus criaturas Acojan con docilidad esta palabra que ha sido injertada en ustedes y es capaz de salvar sus vidas Pongan en práctica la palabra y no se contenten con oírla engañándose a ustedes mismos La religiosidad auténtica e intachable a los ojos de Dios Padre es esta Atender a huérfanos y viudas en su aflicción Y mantenerse incontaminado del mundo Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén Y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos Restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes Y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarros y ollas Y los fariseos y los escribas le preguntaron ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó Bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí El culto que me dan está vacío Porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo Escuchen y entiendan todos Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos Las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy queridos hermanos Hemos hablado de la fidelidad al Señor el domingo anterior Y cómo vivir esa fidelidad Trazamos una ruta, si lo recuerdan bien Discernimiento Consagración Y fidelidad Y en esa ruta poder decirle al Señor Señor que quieres de mí Pues bien Podríamos decir que Para poder entender ese camino de fidelidad Hoy el Señor nos regala esta palabra hermosísima Que está centrada en la capacidad de escuchar y obedecer sus mandamientos Viene una pregunta interesante ¿Cómo puedo vivir yo esa fidelidad al Señor? La escucha La vivencia de los mandamientos Y por lo tanto La cercanía para con Dios Y la cercanía para con mis hermanos Pues vamos a hablar precisamente de esa capacidad de escuchar Y quiero invitarles a que piensen en algo muy particular Los seres humanos tenemos la capacidad de escuchar Fíjense La capacidad de escuchar Podemos escuchar la voz de nuestra conciencia Yo puedo escuchar la voz del mundo Y el mundo me seduce de diversas maneras ¿Puedo escuchar la voz de mis hermanos? ¿O puedo escuchar la voz de Dios? Así que Hagamos esta pregunta En este momento de mi vida ¿Qué es lo que yo escucho? ¿A quién escucho? ¿Y por qué? Porque muchas veces cuando Escuchamos a aquellas personas Que en vez de orientarnos Nos desorientan Nos confunden Y vamos por un camino equivocado En vez de ir por el camino que es Por el camino de la rectitud Nos metemos por la trocha Hay muchas personas en el mundo Que han decidido escuchar la voz de su conciencia Y viven una vida muy subjetiva Yo vivo De la manera como yo quiera Nadie tiene que decirme Cómo vivir Y luego hay otros que Escuchan la voz del mundo Y se quedan solamente Con los parámetros del mundo Con las seducciones del mundo Y de la carne Y se quedan ahí En ese plano En esa dimensión humana Hay otros que Escuchan la voz de sus hermanos Un buen consejo de papá y mamá Un director espiritual A una persona cercana Que te puede dar un buen consejo Y muchos hermanos nuestros Escuchan la voz de Dios Esa escucha Tiene una característica muy particular Y es que la escucha Implica una disposición interior Recuerden a la Santísima Virgen María Cuando está en sintonía Con el Arcángel San Gabriel ¿Cuál es la actitud de María? Escuchar Y como María Tiene esa capacidad de escuchar Al final puede decir Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Por eso En el Antiguo Testamento Sin lugar a dudas El primer mandamiento Es Escuchar Ese es el primer mandamiento Porque a partir de esa escucha Puedo aceptar luego Los mandamientos De la ley de Dios Puedo hacerlos vida en mi vida Puedo encarnarlos en mi historia Y así el Chema Israel En el Antiguo Testamento Es maravilloso Escucha Israel El Señor tu Dios Es solamente Él A Él lo amarás Y darás culto Escucha Moisés En el libro del Deuteronomio Que hoy hemos proclamado Le dice al pueblo de Israel Escucha los mandatos y decretos Que yo les enseño Escucha Para que cumpliéndolos Vivan Y entren A tomar posesión De la tierra Que el Señor Les va a dar Es decir Obsérvenlos Y cúmplanlos Escuchar Obedecer Y todo eso implica Una cercanía Pues esa es la ruta Que hoy les quiero Proponer a ustedes Queridos hermanos Escuchar la voz de Dios Y luego Cumplir los mandamientos Que no es otra cosa Que encarnar la palabra De Dios En nuestra historia Y vivir la cercanía Para con Dios Y para con nuestros hermanos Sabemos nosotros Que el pueblo de Israel En muchos momentos Se apartó del amor de Dios Y vivió una rebeldía Caminando por el desierto En muchas oportunidades Se reveló contra el Señor Este texto del libro Del Deuteronomio Que hemos leído Es el discurso de Moisés Al pueblo de Israel Y el discurso Tiene dos momentos Hay un primer momento Que es antes De este capítulo cuarto En donde Hay Toda una sucesión De acontecimientos Por lo tanto Se resalta Ese carácter histórico Todo lo que Dios Ha hecho en favor Del pueblo Que lo ha conducido Desde la salida Del monte Horeb Que bíblicamente Es el monte Sinaí Hasta llegar Y preparar La entrada A través del río Jordán A la tierra prometida Y todo eso Ha implicado Una batalla Entre la fidelidad Y la infidelidad La rebeldía Del pueblo La protección De Dios Hay una primera parte En donde Los acontecimientos Históricos Se reflejan En la protección Que Dios Ha dado a su pueblo Y esta segunda parte Que son las exhortaciones Que Moisés Hace con vehemencia Al pueblo de Israel Y que implica Una llamada A cumplir La ley de Dios Ahora bien Cuando hablamos De esa ley de Dios Nos tenemos que sentir Complacidos Porque esa ley Es la enseñanza De Dios Y por lo tanto Esa ley Es la sabiduría Que viene de Dios Y esa es la ley Que desde las normas Y los preceptos Podemos entender Se convierte Como dice San Pablo En un pedagogo Para nuestra vida cristiana Pues queridos hermanos El concepto De ley Que hoy tenemos nosotros Es como dice San Pablo Escribiendo Y la Timoteo La ley Ha sido hecha Para los impíos Porque cuando Yo hago las cosas bien Realmente Estoy obrando Según la ley Pero cuando Aquellos impíos Aquellos hombres Y mujeres Que tienen un corazón Perverso Hacen las cosas Como no son Pues están haciendo Algo ilegal Y tienen que Pagar una pena Por lo tanto Dice San Pablo La ley Ha sido hecha Para los injustos Para los impíos Y que tenemos Que hacer nosotros Los cristianos Pues vivir esa ley Vivir las leyes civiles Aceptarlas Congraciarnos con ellas Indudablemente Pero entender Que la ley Que mueve La vida cristiana Es la ley del amor Por eso Jesús En el evangelio Nos regala El mandamiento del amor Aménselos unos a los otros Como yo los he amado Entonces volvamos A ese trípode A esa ruta En donde hoy Hemos dicho Escuchar Obedecer Y vivir esa cercanía Con Dios Y con nuestros hermanos En el evangelio De San Marcos Que hoy retomamos Después de haber leído Todo el capítulo sexto Del evangelio De San Juan Sobre el discurso Del pan de vida Que concluye Con la reacción De sus discípulos Y la pregunta De Jesús A sus apóstoles Ustedes también Quieren marcharse Y la consiguiente Profesión De fe de Pedro ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes Palabra de vida eterna Hoy retomamos A San Marcos Y cuando Nos damos cuenta Que Jesús Confronta ahora A aquellos que se creen Los doctores de la ley A los escribas Y fariseos Los confronta Con una verdad Se reunieron Y los fariseos Y los escribas Buscaban De qué acusar A Jesús En el pueblo De Israel Había muchas leyes Entre ellas Las que tenían Que ver Con las abluciones Y otras tantas leyes Que implicaban Búsqueda De no contaminarse En el caso De entrar en contacto Con un muerto O en relación Con la vida sexual Habían muchas leyes Una de esas leyes Tenían que ver Con las abluciones Como aparece Hoy En el Evangelio De San Marcos Los fariseos Como los demás judíos No comen Sin lavarse las manos Restregando bien Aferrándose A las tradiciones De los mayores Y agregaban Muchas más Otras normas Muchas de esas leyes Eran para los levitas Y sacerdotes Pero los fariseos En su escrupulosidad También aplicaban Esas normas Para todo el pueblo Y obviamente Eso se convertía En algo oneroso Para cumplirlo Porque piensen ustedes Por ejemplo En el caso De las abluciones Implicaba el uso Del agua Y que tenían Que hacer los pobres Pues muchas veces No podían hacerlo Porque no tenían Suficiente agua Ni siquiera para beber Por lo tanto En vez de vivir La unidad Como pueblo Se establecía Una división Entre ricos Y pobres Y eso es lo que combate El Señor Jesús Que se aferran A las tradiciones Humanas Y les dice Hipócritas Y entonces Trae a colación Una expresión Muy fuerte Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos de mí Cuando yo no soy capaz De escuchar El corazón se endurece Eso tiene un nombre Se llama Cardioesclerosis Es una esclerosis Una fibrosis Del corazón Que afecta Todo Prácticamente todo Y por lo tanto Mi corazón Se endurece Y cuando mi corazón Se endurece Yo pierdo La capacidad De sonreír Pierdo la capacidad De ver con claridad Lo que pasa Alrededor del mundo Y por lo tanto Pierdo la lucidez Para tomar decisiones Este pueblo Me honra Con los labios Pero su corazón Está lejos de mí El culto Que me dan Está vacío Porque la doctrina Que me enseñan Son preceptos Humanos Y eso lo reclama El Señor Y también les dice Nada Que entre de fuera Puede hacer Al hombre impuro Lo que sale de dentro Es lo que hace Impuro al hombre Porque si bien Para nosotros El corazón Es la sede De los sentimientos Es la sede Del amor Para la tradición Hebrea El corazón En la sede De los pensamientos De la voluntad Y de las decisiones Por eso dice el Señor De dentro del corazón Del hombre Salen los pensamientos Perversos Y luego hace una lista Las fornicaciones Robos Homicidios Adulterios Codicias Malicias Fraudes Desemfreno Envidia Difamación Orgullo Frivolidad Todas esas maldades Salen de dentro Y hacen al hombre Impuro Esta es la palabra De hoy Una palabra Centrada En la esencia De la vida cristiana Podríamos decir Hoy el Señor Nos está mostrando En esta ruta Hacia la santidad Nos está mostrando Nos está revelando La necesidad De decidir Para poder vivir Una vida Auténticamente cristiana El apóstol Santiago Dice Al terminar Este trozo Del capítulo Primero La religiosidad Auténtica Intachable A los ojos De Dios Implica Atender Huérfanos Y viudas En su aflicción Y mantenerse Incontaminado Con el mundo Es decir Purificar el corazón Queridos hermanos ¿Cómo vivir la fidelidad? Con la capacidad De escuchar Al escuchar Obedecer los mandamientos Encarnarlos En mi vida Y luego Vivir esa cercanía Con Dios Yo quiero centrar La atención Ahora en la cercanía Con Dios Porque dice El libro del Deuteronomio ¿Dónde hay una nación Tan grande Que tenga unos dioses Tan cercanos Como el Señor Nuestro Dios? Recuerden Dios Que ha roto Su silencio Y ha hablado A la humanidad De diversas maneras Pero nos ha hablado En las últimas De las edades Por medio de su Hijo Jesucristo Por lo tanto La cercanía de Dios Es real Dios se ha acercado A nuestro pueblo Dios se acerca Cada día A nuestra propia realidad Ahora Quisiera invitarles A pensar En este cuestionamiento Dios se está acercando Hoy a tu vida Dios se está acercando Hoy a tu historia Y en ese encuentro Con el Señor ¿Cómo está tu corazón? Tu corazón está Dividido Tu corazón está Endurecido Es un corazón Que Muchas veces Se divide Entre el mal Y el bien Entre la tristeza Y la alegría La felicidad Y la infelicidad ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Cómo está tu mente? Y empieza Y empieza a trabajar Para que el Señor Te libere Y te sane Porque Él es capaz De convertir Un corazón de piedra En un corazón de carne Lo que estamos viviendo En la sociedad de hoy Nos tiene que llevar A pensar Que mientras tengamos Un corazón Tan endurecido Encallecido Por los problemas De la vida Y porque muchas veces Somos intransigentes No cedemos con facilidad Nos cuesta escuchar Nos cuesta obedecer Tenemos un problema Incluso con la autoridad Cuando todo eso sucede Pues terminamos maltratando A las personas que amamos Terminamos viviendo Una vida de imposiciones Para con los demás La realidad que estamos viviendo En América Latina Con nuestros países vecinos Donde muchas veces Se imponen leyes Donde muchas veces Se imponen preceptos y normas Nos ayuda a entender Esta palabra hoy Como las tradiciones Y preceptos humanos A veces Intentan opacar La belleza del Evangelio Pero El Evangelio es uno Y el Evangelio Nos va mostrando La ruta y el camino De esa única ley Que es la ley del amor A eso queridos hermanos Los invito de verdad Abran sus oídos Y abran su corazón Para escuchar La voz de Dios Escuchen la voz de Dios Y al escuchar La voz de Dios Vivamos esa experiencia De ser comunidad De ofrendar nuestra vida De hacer de nuestra vida Una ofrenda de amor Y luego Obviamente Esa cercanía con Dios La vamos a reflejar En nuestro compromiso Para con los más pobres Y necesitados Allá en tu casa Allá en tu trabajo Allá entre tus amigos Sé capaz De vivir una vida Sencilla Transparente Sincera Con un corazón blando Que te lleve a sonreír Aún en medio De los problemas De la vida Que te lleve a contemplar La belleza del mundo Aún en medio De las dificultades De la vida Que te lleve a amar La vida Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hola amigos Para más información Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Spey TV En YouTube Lo anterior Fue una producción Del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales